Oposición convoca marcha para insistir en juicio político al presidente Gustavo Petro. Es evidente que la plata de la mafia entró a la campaña. Reformas, seguridad y escándalo de la financiación de la campaña llevarán nuevamente a los opositores a las calles para protestar contra el gobierno nacional. Los opositores al gobierno de Gustavo Petro, acompañados por miembros de la Reserva Activa y Ciudadanos Inconformes, saldrán a las calles el próximo 16 de agosto. Según dijo a Infobae Colombia el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, uno de los propósitos de la manifestación será exigir al Congreso avanzar en un juicio político en contra del presidente de la República. Es evidente que el presidente Gustavo Petro hoy tiene que asumir responsabilidad frente a los escándalos que rodean la financiación de su campaña y a su familia. Es evidente que la plata del narcotráfico de la mafia entró a la campaña. Estos escándalos ponen en riesgo las instituciones y ameritan un juicio político, señaló el senador Uribe Turbay.